La actualidad de la comarca se ha trasladado hoy a Madrid y es que, como es habitual en Fitur, hay una amplia representación de los municipios de la Vega Baja y sus principales reclamos turísticos. Fitur ha arrancado este miércoles y la Vega Baja no falta su cita anual con este escaparate mundial para el turismo. El municipio de Torrevieja ya está en Madrid para mostrar al mundo su amplia oferta turística. Estamos con deporte, hoy se presentan los calendarios de deporte y ahora mismo creo que están en la plaza central de la comunidad valenciana con un preolímpico de balonmano también, que será en Torrevieja este año. Y bueno, vamos a continuar también con parque natural, guías náuticas. La ciudad salinera apuesta este año especialmente por su certamen internacional de habaneras y polifonías que este 2024 celebra su 70 aniversario y por el proyecto del Camino Salinero que arrancará desde Torrevieja. Así luego también una presentación que vamos a hacer en conjunto del camino del rama al sur del Camino de Santiago Salinero, le han puesto, que sería el nacimiento en Torrevieja y acabaría en Orihuela y lo queremos hacer entre los municipios que participamos en esta ruta, Torrevieja, Los Montesinos, Jacarilla, Vigast, Benejuzar y Orihuela. También la localidad de Catral ha acudido a Fitur para exhibir sus encantos turísticos. Es la primera vez que este municipio acude a la feria y lo hace con muchos atractivos. Este año Catral es la primera vez que viene a Fitur, venimos con muchísimas ganas. A lo que hemos venido a participar lo hemos hecho con muchísimo cariño. Vamos a participar en un video wall con un video de 13 minutos de Catral donde muestra nuestras fiestas tan turísticas como Santagueda, El Chupinazo, muestra cada rincón de nuestro pueblo para que la gente pueda venir y luego también vamos a participar haciendo un show cooking el viernes. San Fulgencio también está en la Feria Internacional de Turismo para mostrarse como una localidad acogedora ya que más de un centenar de nacionalidades conviven en este municipio. El característico melón, su naturaleza y sus fiestas de San Antonio-San Fulgencio son algunos de sus principales activos. San Fulgencio tiene mucha naturaleza, como tú bien dices, una gran historia, el monte del Molar, hay un yacimiento rural que se puede visitar, ese yacimiento es de los fenicios del siglo IV o V antes de Jesucristo y luego lo que es el pueblo en sí fue fundado por el cardenal Belluga, concatenó todas las acequias que venían del río tradicional de Orihuela y toda la huerta de Orihuela, la condujo hacia la desembocadura del río y gracias a todo eso la tierra es muy fértil, ¿no? Porque esa tierra está casi al nivel del mar, tiene bastante salinidad, pero el melón es súper especial, el melón de San Fulgencio, el melón de los almarjales junto con Dolores es de los más sabrosos que hay en todo el mundo, creo. Además, la localidad celebrará este año por primera vez con motivo del Día de Europa un festival con los vecinos de las distintas nacionalidades. Como en las comunidades que tenemos allí, aunque no son profesionales, hay gente que canta muy bien, que baila, incluso con trajes regionales, es una hora a cada país, que sepan algo, cantar, bailar, una hora a cada país y luego España, por supuesto, y va a ser algo nuevo que vamos a hacer, pero que son ellos los que en realidad van a contribuir para la fiesta también.